Nos encontramos con una entrevista telefónica. A ver, contame un poco. Una entrevista telefónica con el historiador prestigiosísimo, historiador de Buenos Aires, llamado Patricio Lons. Patricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tincho? Este... Bueno, ¿cómo estoy yo? Te digo, acá con mucha humedad y mucho frío. Claro. Bueno, este sí, aquí también en Tucumán está bastante fresco, Patricio. Bueno, es la época del año y realmente un frío que está haciendo estrago en todas partes, en especial con la gente que vive en la calle. Patricio, como hablábamos la vez pasada, el 9 de julio se celebra otro año de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, base geográfica y política de lo que hoy es la República Argentina. Desde mi muy humilde punto de vista, Patricio, y siempre conversar con historiadores, para mí es todo un desafío porque yo soy un guía de turismo que hace hincapié en la historia, pero no soy historiador. Yo creo que las independencias de la América Hispana fueron independencia de España, pero, a ver, pasar a depender del Reino Unido que manejaba nuestra economía. Yo quiero, por favor, Patricio, que recurriendo a todo tu enorme bagaje de conocimientos, nosotros nos cuentes, nos des tu punto de vista sobre las independencias en Sudamérica. Mirá, yo te agradezco muchísimo, en primer lugar, que me hayas invitado a salir y salir por una red de Tucumán. Creo que es la primera vez que salgo por Tucumán. Ah, mira vos. Dado que estoy en Gripomia, el lunes tenía tres entrevistas en televisión acá en Buenos Aires y las he postergado hasta que no pase esta gripe. Sí. Y te voy a relacionar el clima y la historia, ¿no es cierto? Buenos Aires, realmente una ciudad que no debería existir como tal, esto tendría que ser una... La provincia de Buenos Aires tendría que ser un lugar de granjas y pueblos rurales, que es un mejor clima para eso y no desperdiciar una gran ciudad. Y la ciudad capital tendría que haber quedado allá por tus pagos, ¿no? Ay, sí. Por Córdoba, por Salta, qué sé yo. Sí. Pero, este... Y esto, en cambio, tendría que haber sido, si hubiéramos hecho las cosas coerentemente, y ya voy a ir acercando a lo que vos querés saber, tendría que haber sido un lugar de producción y tal vez un gran tren que nos una con el puerto de Maldonado, en la hermana provincia de la Banda Oriental. Sí. Acá tenía que haber, en todo caso, Buenos Aires, un puerto chiquito de paseo, y el puerto grande a aguas profundas, puede ser que aquí, y el otro Maldonado, de donde... De Maldonado, Uruguay, o mejor dicho, en aquel momento, provincia de Montevideo, vos sabés que se abastecía a las Islas Malvinas. Sí, sí, sí. Porque las Islas Malvinas dependían de la capitanía del puerto de Maldonado, Uruguay. Claro. Y antes habían dependido de la capitanía de Chile, y Chile dependía como capitanía del Virreinato del Perú, del Virreinato del cual nosotros también pertenecimos. Belgrano, por ejemplo, nace como peruano, español peruano, ¿no es cierto? Totalmente. Él nace en 1770, y su partida de bautismo dice Ciudad de Buenos Aires, Reino del Perú. Así es. El Virreinato del Río de la Plata es 1776, seis años después. Sí, disculpame, Patricio. Ahora no recuerdo la fecha exacta, también nace dentro del Virreinato del Perú. Y con esto, ¿qué te quiero decir? Y que empezamos a ver que nuestra historia era otra cosa, ¿no es cierto? Sí. Éramos una gran tierra, una gran civilización, a mí no me gusta mucho hablar de país o Estado, porque son conceptos muy modernos que a veces no reflejan las tradiciones de los pueblos y que han llevado a enfrentamientos artificiales. Sí. Pero nosotros, ¿qué pasa? Caminamos de acá hasta California, Texas, Nevada, con la misma lengua y religión durante más de 300 años. Claro. Sería 400. Además, hoy, de vuelta, el español vuelve a aparecer como rompiendo la grieta del dique de la lengua inglesa en Estados Unidos, ¿no es cierto? Más de 50 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Que se aprenden a valorar su cultura y que deben valorar los dos idiomas, eso va a hacer que Estados Unidos termine siendo un país bilingüe. ¿Por qué? Porque en el fondo todo el oeste de Estados Unidos, desde el Mississippi hasta el Pacífico, también es aparte del Virreinato de Nueva España, que hoy es México. México pierde el 80% de su territorio con independencia. Así es. Pierde todo Filipinas, pierde todo lo que hoy es el sur y oeste de Estados Unidos, y pierde parte de las Antillas, pierde parte de Centroamérica, y más consideradas extensiones marítimas de plataformas continentales, es impresionante lo que perdió. Lógico. Y nosotros también perdimos. Nosotros en 1816, sí, nos independizamos, pero en poquito tiempo ya tenemos la guerra con Brasil, y disputa si lo vamos a apoyar o no a Artigas, ya que había muchas medidas egoístas para no apoyarlo, y después tenés que no sabían qué sistema íbamos a poner, si se iba a regalar el país a otro estado. Viste que había gente que quería convertir el Virreinato de Río de la Plata en protectorado de Brasil, otros en protectorado inglés, otros se querían traer un príncipe francés, en fin, no tenían muy claras las cosas. Y tan confundida era la mente que lo vemos, por ejemplo, la diferencia que podés hacer con la independencia de Estados Unidos. Fíjate que Estados Unidos entre 1776 y 1781 define su historia. Claro. En cambio nosotros arrancamos en 1810 en América, bueno, Miranda intenta algo en Caracas, pero fracasa porque la misma gente lo rechaza, y la última batalla la tenés en 1824, y en 1825 los nuevos estados americanos firman el Tratado de Comercio y Navegación con Gran Bretaña. Sí. Que ya es la entrega financiera de la capacidad económica de todos los pueblos de Panamérica, ¿cierto? Podríamos decir que dejamos de depender de España para ser semicolonia británica. Es que creo que es un error, no es que dependíamos de España. Nosotros tenemos la idea muy errada, producto de mala enseñanza en los manuales de historia, porque acá ganaron justamente las burguesías criollas enganchadas con los ingleses. Entonces después tuvieron que crear una historia de mucho chauvinismo y patriotismo local, como si Argentina hubiese existido desde antes de Colón. Pero cuando vos tomás el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación del 2 de febrero de 1825, que es entre el gobierno de su majestad británica y las provincias unidas y sus habitantes, fíjate la diferencia de trato. Yo soy el gobierno de su majestad británica y nosotros somos una tierra con gente arriba. Provincias unidas y sus habitantes, no sus autoridades. Es muy sutil esa diferencia, pero es la diferencia que le alcanzó a los ingleses para ocupar Malvinas 8 años después, en 1833, y decir que esto no afecta nuestras buenas relaciones a perpetuidad. Claro. En aquel momento un economista inglés que se apellidaba Cobden sentó un principio inalterable. América española es libre de ahora en más, Gran Bretaña será el taller del mundo y la América española su granja. Claro. Es decir, que nos convirtió en esto en proveedora de materias primas y tributaria a los impréstitos ingleses. Por eso nosotros no es que éramos de España, nosotros éramos España. Yo te pregunto, Tincho, ¿Tucumán es de Argentina o Tucumán es Argentina? Tucumán es preexistente a la República Argentina. Por eso. Pero en el Estado actual, Tucumán no es de Argentina. Tucumán es Argentina como lo es Chubut, como lo es Buenos Aires, Mendoza o Misiones. Sí. Está en Argentina como el parte, no es de Argentina. No es que Tucumán le tiene que rendir tributo a un Estado argentino. Tendrá la parte impositiva que le corresponde a todas las provincias, ¿no es cierto? Pero no es que, digamos, el resto del país extrae la riqueza de Tucumán en beneficio del resto del país. Más allá de los vaivenes económicos de los gobiernos de turno, ¿no es cierto? Pero hablando jurídicamente, yo soy tan argentino, si nazco en Tucumán, en Buenos Aires, en Terra del Fuego, Uy, bien. Entonces lo mismo era para esta tierra. Vos pensás que el gabinete que organiza, que se forma en la Junta del 25 de mayo de 1810, era toda parte del gabinete del Virreinato. Es decir, Belgrano, convertido en vocal, pero Belgrano era secretario de consulado a perpetuidad, que es más o menos como el ministro de Economía. Claro. A perpetuidad. Sí, a perpetuidad. Sería el sueño de cualquier economista, ¿no? Sí, sí, sí. A perpetuidad, o sea, él era un ministro del rey. Claro. O sea, vos imaginate que mañana se juntan a Bruch, Dujovne, Bergman y alguno más y le hacen un golpe de Estado a Macri. Sí. Imaginemos, ¿no es cierto? Eso es más o menos lo que pasó. No es una propuesta. Siempre que diga, no, porque Macri no nos dejaba llegar a presidentes, y vos llegaste a ministro de la Nación, que Macri es mucho más que la mayoría de los ciudadanos. Entonces, esa era la realidad nuestra. Y fíjate que George Canning, que era el primer ministro de Gran Bretaña, dice en aquel momento, los hechos, cuando se produce este tratado, los hechos están ejecutados, la cuña ajustada, Hispanoamérica es libre, y si nosotros organizamos rectamente en nuestro negocio, ella será inglesa. Sí. Por eso, si vos buscas en, mirá, si tu producción llega a buscar en YouTube, hay un video muy corto de dos minutos cuarenta que se llama Perón y la Independencia. Puedes figurar como Perón y la Amazonía o Perón y la Independencia, tienen esos dos títulos, en donde Perón le explica, dice, bueno, independencia, independencia, eso no fue tan así. Sí, en realidad fue una maniobra inglesa, y de esa manera Inglaterra construyó su imperio sobre los despojos del Imperio Español. El Imperio Español es nuestro. Es decir, si vos podías caminar desde, bueno, a ver, Carmen de Patagones, creo que era la última población, ¿cierto? Pero igualmente los indios del sur patagónico habían firmado con el Virrey Bertis, y los indios del sur de Chile muchos siglos antes, con los gobiernos españoles, que ellos reconocían al rey de España como su soberano. Sí. Y al rey de España les reconocía a todos los indios propiedad sobre sus territorios. Claro. Es decir, los indios tienen problemas con el hombre blanco después de la Independencia. Claro. Bueno, en la conquista, bueno, en la conquista, pero con toda la conquista. Pero si vos te fijás, acá parece que se contara la historia de la Independencia como si hubiese sido una resistencia de tres siglos, donde los pueblos indígenas se levantan contra los españoles. No es así. No, no, no. La Junta del 25 de mayo del 1810 estaba blanca. Claro. Son blancos, son europeos. Sí, sí, sí. Nacidos acá, pero europeos. Sí. Es más, Belén y Castellón de Aneglia, de Italia, originalmente la familia de ellos. Claro. Es cierto, acá se habían indicado contrabando, no sé, cosas más. Bueno, no vamos a tocar esas vergüenzas personales. Pero, es más, Ascuén, acá que formó parte de la Junta, y Larrea y Mateo, habían nacido incluso en la península. Claro. Eran españoles penínsulares, pero además se conocían españoles, españoles americanos. Pero si vos le decías a Cornelio de Saberes, le hubiese puesto en duda su condición de español el año 1809, si hubiese ofendido y posiblemente te hubiese, viste, retado duelo. Claro. San Martín, el 75% de su carrera militar, la hace como oficial español. Sí. Por eso cuando el embajador argentino en España dijo, bueno, algunos dicen que San Martín es español. Cuando San Martín nace, Chapeyú, ¿no es cierto?, que eran las misiones en aquel momento, no era corriente, ahora está en la prensa corriente, pero en aquel momento era las misiones, Chapeyú era tan España como Murcia o Andalucía. Sí. Entonces, si vos te fijás, la conquista de América, 300 años antes de la independencia, Hernán Cortés, con 400 hombres, la hace con 40.000 indios tlascaltecas que se enfrentan a los aztecas. Claro. Lo mismo le pasa a Pizarro, la tribu sometida por los incas y los aztecas, se suman a los españoles, le preguntan, bueno, ¿cómo se hace para organizar un ejército? Porque las tribus sometidas a los aztecas no sabían formar un ejército, los aztecas tenían los ejércitos. Y entonces descubren que estos hombres barbudos, blancos, que venían en montes flotantes, como les llamaban a las carabelas, montes flotantes, claro, vean que esas cosas tan grandes que para ellos eran enormes, ¿no es cierto?, les enseñan a hacer la guerra, pero la conquista de América se hace con indios peleando. Así es, los tlascaltecas en México y los huancas en el Perú, que hartos del dominio de Inca se revelan contra los incas, peleando mancomunadamente o para España. Es cierto. España, disculpa, Amir. ¿Esto es la palabra huinca? Sí. Huinca renancó, cristiano muerto, ¿no? Sí, 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 sí. Pero en realidad huinca no es cristiano, esa es una traducción posterior. Huinca quería decir de allá, de arriba de los incas. Claro. Era como referirse a aquellos, todo lo que fuese extranjero, porque los incas del sur de Chile eran muy refractarios a todo lo que venía afuera, porque venían escapando hace siglos de los incas. Sí, la pésima relación. Y ahí que también les cuesta aceptar a los españoles. ¿Por qué no es que los aceptan? Descubren que los españoles traen medicinas, traen formas de construir viviendas, les empiezan a escribir sus idiomas. Digamos, la lengua araucana no era una lengua escrita. Y de golpe ven que los primeros misioneros católicos, los frailes, les enseñan a poner en papel sus palabras, a dibujar los sonidos. Era una cosa rara para ellos. Era todo un salto tecnológico. No sé, todavía como viste, un viejito de 90 años quería enseñar a usar un WhatsApp. Claro. Es toda una novedad. Bueno, en aquel momento, el pasar la palabra oral a escrita, era todo un salto cultural y tecnológico. Sí. Uno porque hoy todo lo tiene como asumido, pero uno tiene que ponerse en la época. Y era toda una novedad todo eso. Entonces, por eso te digo, nuestra historia, nuestra independencia, está mal estudiada. Mira, el otro día me hicieron varias entrevistas sobre Güemes. Y algunos dicen, ¿pero usted entonces no los considera importantes a los revolucionarios? Le digo, sí, fueron importantes. Le hicieron todo tipo valientes. Pero entendamos que no entendían muy bien cuál era la maniobra geopolítica que se estaba jugando. Eso no lo entendían, Tincho. Yo creo que no tenían la más remota idea, se dan cuenta, más o menos al fin de su vida, porque cuando se están muriendo empiezan a arrepentirse. Discúlpame, Patricio, te quiero hacer una pregunta muy puntual. Sí. Los independentistas o revolucionarios de 1810, 1816, seguramente unos pensarían en una cosa, otros pensarían en otra. ¿Vos cómo los calificarías? ¿De gente con poca idea de geopolítica o cipayos al servicio de la corona británica? No, mirá, a ver, toda esta gente ya ha sido llamada al juicio de Dios, ¿no es cierto? Eso es muy claro. Yo creo que sí hubo tipos que sí trabajaron para los ingleses, me parece que O'Higgins, ¿sí? Dame nombres, por favor, de aquí, de gente de Argentina. O'Higgins, yo sospecho que sí. Después Bolívar era un hombre, a ver, Bolívar lleva la guerra. Mirá, acá hay un detalle muy importante. Así como yo te dije que los indios conquistan América y la unifican, porque América era un montón de tribus separadas, y la unifican y utilizan como lengua franca el español, cuando lo empiezan a aprender, las revoluciones independentistas las hacen los blancos, en realidad. Sí. Eran los criollos, los hijos de los españoles que hacen la revolución. Y ahí es al revés. ¿Quiénes se enfrentan a los revolucionarios? Los antiguos indios, los descendientes de aquellos indios, digamos, no conquistados, sino que eran conquistados y conquistadores los indios. Claro. Donde dicen, no, pará, pará, pará. Hace 300 años este era un continente con mil tribus separadas, con mil dialectos separados, sin ninguna idea de nada. O sea, que vivían, algunos pueblos vivían en la edad de piedra, y esta civilización nos incorporó, nos cristianizó, nos educó, etcétera, y ustedes vienen con fuerzas inglesas. A ver, pues la parte de nuestros procesos vinieron a la frata Canning. Claro. Y venían de Londres. Eso es un punto acá, pero no avancemos ahí tanto. Pero Bolívar pelea con 7.500 mercenarios británicos. Claro. ¿Y el ejército realista con quién? Con decenas de miles de indios voluntarios y negros voluntarios que dicen, no queremos hablar ni con los ingleses ni con Bolívar. Claro. En la región de Pasto, en Colombia, todavía hoy se recuerdan los crímenes de Bolívar y se reivindica la figura del cacique Agustín Agualongo. Ahora, ¿quién era el cacique Agustín Agualongo? Era un general realista. Claro. Que era un cacique, el tipo era mitad india, mitad blanco. Pero vos lo ves al general Goyeneche, que derrota a las fuerzas revolucionarias en Cipicipe, Guaqui. Era mestizo. Era mestizo. Olañeta, también. Piotr y también eran todos americanos. Disculpame, tengo una acotación. Los ejércitos realistas estaban formados por gente que no hablaba castellano, inclusive, y hablaba quechua y aymara, los ejércitos realistas. Sí, sí. Y que de blanco no tenían nada. Era tan fuerte el prestigio de España. Porque ahora vos calculas lo siguiente. Vos piensas que España que había construido 25 universidades. En la América española, Tincho, había más universidades que en toda Europa occidental. Así es, sí, señor. Vos para juntar 25 universidades, tenés que juntar en el 1800 todas las que había en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, y creo que te quedas corto. Y no alcanzás. No alcanzás. Patricio, 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 mira, ya estamos un poquito sobre la hora. Yo te agradezco enormemente que te hayas prestado a esta entrevista. Hay cosas, vos decís muchas cosas muy importantes. Se las puede compartir o no, pero realmente yo admiro cómo fundamentás tus posturas y fuera de ello, al margen de ello, tenés datos realmente impresionantes que no están en cualquier libro, ¿no? Patricio, yo quiero que antes de despedirnos nos comentes cómo puede la gente encontrar tus escritos, tus videos. Mirá, uno que entren a YouTube, a mi canal, Historia con Patricio Lons, L-O-N-S. Y así me aprecio, L-O-N-S. Y ahí van a encontrar, se pueden suscribir, viste, ponen la campanita para decir novedades, y pueden ir viendo de a poco distintos videos. Y después yo tengo un portal, que es patriciolons.com, donde hay distintos artículos. Entrando en la historia, no se puede entender de una forma muy lineal. Tenés que ir viendo cómo se modificaron los mapas, cómo se modificó la moneda, cómo se modificaron muchas cosas. Algunos dicen, bueno, qué sé yo, era un imperio muy grande. Rusia es más grande y no se desintegró. Otros dicen, estamos mejor así. No, estamos peor así y vamos 200 años debilitados. Otros me dicen, vos querés entregar nuestro país a España. No, no es que quiera entregar nuestro país a España, lo cual, además, no está en mi mano. Sino que lo que quiero es que veamos que toda Hispanoamérica tenía un pasado común y que tenemos que ver ese pasado común, no para ir a golpearle la puerta, vete al rey de España, si quiere hacer cargo, que no creo que querría, además. Sino para que veamos que nuestros hermanos de Chile, de Uruguay, de Paraguay, Bolivia y de Perú son nuestros compatriotas y tendríamos que estar pensando en la suerte de confederación común y aunar nuestras fuerzas para tener proyectos comunes de desarrollo. Sí, una unión panhispánica que, bueno, vuelva a mancomunar a todos los pueblos hispanos, ¿no? Claro, ¿sabes quién lo ve? Perón lo vio con claridad en Argentina, Ibañez del Campo en Perú, un poco Pérez Jiménez en Venezuela, gente que dijo, señores, acá o nos unificamos o vamos a tener graves dificultades. Y hay un antecedente de esto, que es que Ibañez del Campo y Perón reunificaron parte de la Antártida Argentina. El sector antártico argentino-chileno que se superponía, Ibañez del Campo y Perón los reunificaron y le dieron soberanía compartida. Y Ligoyen es otro que hace el tren tresandino que se ve en Salta, que fue abandonado, creo que en la época de Menem, pero era un tren que empezaba a unir nuestros pueblos. Y tenemos que tener, ¿viste? Con una NASA, con un proyecto espacial común, tenemos que tener unas fuerzas de ayuda común para emergencias y catástrofes, compatibilizar nuestras fuerzas armadas, nuestro comercio exterior, ayudarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque en este siglo la disputa grande es entre China y Rusia. Así es. Y nosotros los países británicos no vamos a poder hacer nada. Claro. Entonces, ¿vos pensás que tenía razón cuando decía Perón, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados? Sí, y hasta ahora nos viene encontrando dominados. Sí. ¿Qué vamos a hacer? No nos pongamos a juzgar si los próceres, yo creo que eran tipos jóvenes y hay cosas que entendieron y cosas que no las entendieron. Sí. Creyeron, todo el que se arriesgó con su vida, a mí me merece respeto, porque, digamos, se jugó con su vida por lo que creía. Lo que tenemos que entender es que quedamos balkanizados. Así es. Tenemos que ver de qué manera tenemos que rehacer eso para poder enfrentar la dificultad del siglo XXI. Bueno, Patricio, che, ha sido un enorme gusto poder charlar con vos. Siempre que interactuamos aprendo mucho. Y, bueno, en un futuro no muy lejano te estaremos llamando nuevamente. Te mando un fuerte abrazo desde Tucumán. Tincho, te agradezco muchísimo. A mí me interesan todos esos trabajos de investigación que vos hacés sobre las culturas indígenas. Y me gustaría si hacemos algún día otra nota sobre los dos modelos en disputa que había a principios del siglo XIX a nivel mundial. Y cómo caímos en un modelo y cuál era el otro. Y ahí qué importancia le daban los aborígenes argentinos a un modelo o al otro. Dale, Patricio. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Patricio, y estamos en contacto. Tincho, muchísimas gracias para vos y para todo el querido pueblo de Tucumán.